¿Qué es lo que nos hicimos en la primera parte? No terminamos de encontrarnos y a partir del minuto 15 creo que el segundo tiempo el equipo mejoró. Duele la derrota, no la racha. La racha, ya hemos roto el récord, así que incrementarlo no. Era un objetivo muy chiquitito que teníamos en el momento de romperlo. Una vez que se logró, qué bueno que lo hicimos y que somos el equipo que más partidos invictos tiene de local en liga. Pero después, lo que me duele es perder. Me duele perder por nosotros, me duele perder por la afición, me duele perder por el equipo, por el grupo de muchachos. Pero es parte de, no somos infalibles. Durante tres torneos fuimos infalibles. Lamentablemente hoy no lo pudimos ser. Lo que tenemos que hacer es levantar la cabeza, tratar de trabajar a conciencia, saber que tenemos que mejorar. Debemos recuperar a varios jugadores. Tienen que recuperar su nivel y para eso estamos nosotros, para poder ayudarlo, para que recuperen su nivel. Y seguramente con un mejor nivel seremos un mejor equipo. Aún jugando mal en la primera parte, también tuve una prota muy clara. Jara de frente al portero y la tiramos afuera. Pero esas son circunstancias. Yo no hablo del mérito, del merecimiento. Sí hablo del trámite. Y el trámite, se lo dije a Miguel cuando terminó el partido, fueron mejores. Felicitaciones y bien ganado el partido. Yo creo que el equipo jugó bien los 90 minutos. No jugamos todavía, no llegamos al volumen de juego que queremos, pero jugó bien. Es inteligente, perdemos un hombre, se hace sólido atrás. Ellos terminan tirando centros, obviamente con un jugador con el tamaño del central. Obviamente le tiran centros, pero el equipo se vio sólido. La única pelota que pega en el poste, creo que hay un error en la conducción de la pelota. La perdemos nosotros y le damos esa posibilidad a Pachuca, pero si habláramos de que Pachuca hubiera sido fácil en su casa, 29 partidos no estaría invicto. Vienes a hacer un buen partido, no vienes por esa racha, no está uno pensando en la racha, está pensando en ganar, porque era tomar confianza para el equipo. Hace rato que el equipo no ganaba, entonces era tomar confianza, mejorar nuestro nivel de juego, enfrentar a un equipo importante como es Pachuca, con grandes jugadores, con una continuidad del técnico que ha sido extraordinaria, que el técnico les ha dado muchas cosas a este club. Entonces, obvio que era un equipo difícil, por algo tiene esa racha ganadora, pero reitero, veníamos por el triunfo porque necesitábamos ganar, porque necesitábamos ir agarrando confianza y obviamente con tres puntos, dando más volumen de juego, mejor juego, pues obviamente iremos ganando en confianza y el equipo se irá viendo mejor cada vez. Era importante para todos, para el grupo, para todos, para fortalecer lo que estamos trabajando. Yo siempre he dicho, nadie tiene varita mágica, llega uno y cambia, ya, detajante, muchas cosas. Hay que trabajar, es un gran plantel, un plantel muy vasto, muy completo, con muy buenos jugadores, buena gente de cantera. Entonces hay que trabajar, hay que trabajar y seguramente iremos poco a poco adquiriendo el nivel que necesitamos para llegar cada partido más sólido. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.